Si os habéis fijado en el título de esta sección, coincidiréis conmigo en que lo más seguro es que Alba nos proponga crear un blog sobre evaluaciones. Será como nuestro cuaderno de clase. Seguro que no tarda en llegar. Estamos acostumbrados a estar rodeados de medios tecnológicos y tenemos que familiarizarnos con ellos. Algunos, incluso en ocasiones, nos parecen obsoletos. Pero tenemos que familiarizarnos y esto nos ayuda mucho, la ayuda Internet. De algún modo los contenidos se han multiplicado y adaptado a múltiples formatos y tenemos la oportunidad de ser sujetos activos al crear, compartir y comentar en red. Prueba de ello es lo que ocurrirá a partir de 2015, donde PISA se va a realizar íntegramente por medios informáticos e incluso algunas otras evaluaciones también tienen esta tendencia. Por tanto, los docentes debemos de acostumbrarnos a utilizar todos los formatos y todos los medios que están a nuestra disposición en el aula para sacarles el mayor beneficio. Algunos de estos servicios son los blogs. Los podemos emplear como portafolio digital donde compartir las evidencias y donde relacionarnos a través de comentarios con otros compañeros. En el curso tendremos un blog que será el portafolio común, donde aparecerán las aportaciones de los participantes y del equipo docente. Allí escribirán y pondrán la información. Ahora la decisión es tuya. Puedes elegir el entorno que mejor te venga. Creo que ya es el momento de que Alba venga con nosotros. Hola a todos. Te estábamos esperando. ¿Por qué? Es que hemos estado hablando de la importancia y de la presentación de contenidos de los alumnos en los blogs. Y tanto que es importante. Si no fuera por cómo han cambiado las cosas y por la necesidad de adaptar los contenidos a las nuevas tecnologías, ni tú ni yo estaríamos hoy hablando aquí. Eso es cierto. ¿Qué te parece si como reto de esta primera unidad sobre evaluaciones proponemos una actividad sobre blogs? Sabía que la propuesta que nos ibas a hacer era precisamente esa. ¿Nos das algún detalle? Pues consiste en abrir tu propio blog para el curso, en la plataforma que quieras. Y si ya tienes alguno, puedes seguir utilizando ese mismo. Deberás diseñar la estructura del blog incluyendo enlaces a tus redes sociales, como mínimo a tu cuenta de Twitter, y escribir una entrada de presentación en la que expliques el tema que vas a tratar en el blog. Además, debes incluir un pequeño esquema o resumen con las principales evaluaciones internacionales junto con la frase tuiteada en la actividad anterior, que podrá ser igual o más extensa. También deberás dar a conocer tu blog a través de tus redes sociales con el hashtag del curso Preguntas Pisa. Vale, parece mucho así todo de golpe, pero creo que será sencillo. Muchas gracias, David. ¡Ah! Y enhorabuena a todos por haber finalizado la primera unidad del curso. ¡Seguimos, chicos! Hasta luego, Alba. Bien, pues ahora resumimos. Lo primero que hay que hacer es abrir una cuenta en una plataforma de gestión de blogs, ya sea una de las plataformas que hemos mencionado o cualquier otra. Podéis encontrar tutoriales en el apartado de recursos. El blog será como el cuaderno de actividades de clase en el que todos podremos participar haciendo comentarios. A continuación, debéis personalizarlo. El único requisito es que lo enlacéis a vuestra cuenta de Twitter. La actividad principal consiste en crear una entrada o post en el blog diciendo qué vas a tratar en él y que incluyas un breve resumen o esquema de las principales evaluaciones internacionales. Ah, casi se me olvidaba. Incluye en ese post la frase tuiteada en la primera actividad. Para finalizar, te pedimos que des a conocer a tus compañeros tu blog, incluyendo el hashtag del curso. Recuerda, Preguntas Pisa. Así, todos los blogs creados serán fáciles de localizar y poco a poco crearemos nuestra comunidad. Pues esto es todo para esta unidad. Nos vemos en el siguiente bloque. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!